Ay, me siento tan halagada siendo parte de esta familia a mi calle. Gracias, Leonardo, por esta invitación. Lo siento, pero debo retirarme. La verdad es que me siento un poco hipócrita formando parte de esta burla. Andrea, por favor, te pido un poco de respeto. Eso te pedimos nosotros a ti, mamá. Un poco de respeto a la memoria de papá y a esta casa. Tranquila, Irina. Yo simplemente no creo poder aparentar que esta fiesta y sus invitados me agradan. Así que para no rinarnos de velada, yo simplemente los dejo. No, definitivamente yo hago mi mejor esfuerzo para ayudarnos bien. Menos mal. Andrea, de verdad, yo te pido que te disculpes con esta gente de Houston que merece respeto, por favor. Te muestra esa educación que te dieron en esta casa. Porque tengo educación. Es que debo irme de este lugar lo antes posible. Así que, con permiso. Excelentísimas personalidades del mundo cultural y aristocrático más exclusivo de Houston. Salud. Andrea, por favor. Déjala, mamá. Total, es tu hija y nada más. Aquí lo importante son los amigos de tu esposa. Que seguro están dispuestos a darlo todo por ti. No como nosotras, que solo te damos preocupaciones y amarguras. Bueno, y como las que llevamos tu sangre sobramos, creo que yo también me voy. No. Yo te he de comer al niño y dormir con un hombre. Ni se te ocurra. Separarte de él hasta que yo regrese, por favor. Sí, señora. Con permiso. No pueda. ¿Sabes qué, mamá? Tengo miedo hasta de beber esto. Esta casa definitivamente ya no es mi casa y el ambiente es tan desagradable que no me extrañaría nada. Que fuera veneno. Con permiso. Irina. Irina. Ya, ya, ya. Tranquila. Irina, ellas no quieren tu felicidad, pero todos nosotros sí. Claro, Calli. Estamos acá, vamos a pasarla bien. Salud. Amigos de Houston que merecen tanto respeto. Yo sí los quiero y los valoro. Salud. Salud. Te voy a decirle. Salud. Claro, Calletana. Salud. Estos desconocidos son tus verdaderos amigos, hija. Los demás a duras penas somos tu padre y tus hijas. O sea, es tierco el palo, los cochinos. Así que me voy con los puercos del corral. Adiós. Quítate de mi vista, tía. Tienen puertos. Salud. Salud. Yo quiero. Avisa a la morgue para que se lleven el cuerpo. Ahora llenó el certificado señalando que murió de forma natural. Paro cardíaco que terminó con su tormento de vida. Y que ya descansa en paz. Fuiste una loca muy latosa. Pero ya no vas a molestar más. Descansa en paz. Pero ya no vas a molestar más. Puedo sentir. Por favor. De esta, no mientras esperen. Decida el cuerpo. Bueno. Y que ya no se os da. Y que ya no no se�데, RP. testo. ¿Suér tai!? 964 Ojo, lo que va a ver мон�� ar阿 crowd Rescés de're Por eso yo quería ayudarte a salir. Esos miserables te mataron. Son unos asesinos. No curan a nadie. No matan en vez de salvar. ¡Adesinos! ¿Estás segura de que nadie te vio salir de la casa ni te siguieron? Ay, claro, prima. Si estoy cansada de ver películas de suspenso. Lo hice todo igualito. Salí por detrás, me puse capucha y lentos oscuros. Dame acá. ¿Comida? ¿Rubo? Linda, ¿pero aquí no hay dinero? No encontré dinero, pero mira. Esto estaba en la mesita de mi tío. No sé, si lo vendes quizás te puedan dar un buen dinero, ¿no? ¿Fuerte idiota o qué? ¿Dónde me voy a poner a vender eso? ¿Cómo? ¿Por Internet? Bueno, hay gente que vende cosas por Internet. ¡Mino, yo basta! Voy a ver cómo hago. Pero por ahora necesito más ropa. ¿Bueno? Sí, 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 soy la sobrina de don Emilio. ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Qué sucede? ¿Mi tío? Prima, esto es muy fuerte. Mi tío. Don Emilio. Tu papá. Está muerto. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años sin verlos? Seguramente ahora son unos hombres que no podrían ir a conocerlos. Llegó el momento que los Gallardo jamás iba a mirar. Hola, hijos. Soy su papá. Estoy de vuelta. Regresaré a la muerte para abrazar lo más sagrado que tengo. Mis hijos. Piedra de Reyes. Mañana a las 8 por Telemundo. Canal Siempre.